Pedro Cifuentes Pedro Cifuentes uno de los mejores saltadores de base del mundo, ¿cierto? Efectivamente, parece que mañana vamos a ir a Riglos, que es un entorno natural y con unas montañas increíbles de casi 300 metros de desnivel, y vamos a intentar escalar una vía y saltar desde la parte más alta de la pared. ¿Vas a saltar tú? Puede ser, puede ser. Depende, si me dejan un paracaídas, puede ser. Bueno, esto sería increíble. Sí, de lo que sí, sería increíble. Muy bien. Bueno, ¿qué te parecen estos tipos de eventos donde gente como tú, que hacen grandes viajes en la montaña o hacen aventura extrema, que exponen su experiencia, es un proceso enriquecedor, ¿no?, para el público, además para el aventurero. Me parece que es una idea genial, ya que, bueno, cuando haces una actividad y es una actividad de una, no sé, alguien que sea importante esa actividad, pues aparte de hacerla, es bonita mostrarla a la gente para que la gente vea pues realmente a los diferentes obstáculos que te estás enfrentando. Por ejemplo, si hablo de mi expedición en Patagonia, pues que vean, por ejemplo, el viento que hace allí, el frío que hace allí, creo que todo eso a la gente le enriquece mucho y le hace sentir, pues eso, en cierta manera, estás en tu butaca sentado y puede ver esta parte del mundo que te la traen aquí a tu butaca. Entonces creo que es increíble esta conexión. Increíble. Bueno, yo he tenido el lujo de ver la presentación de Pedro Sifuentes en el E-Meet en Valderón en este año 2013. Aquí abajo vamos a poner su página web y podéis descubrir todo lo que hay de Pedro Sifuentes. Bueno, Pedro, encantado que hayáis venido aquí y con ganas de ver, pasar el fin de semana con vosotros. Muy bien, muchas gracias. Venga, adiós.